No se vayan a tener como ese árbitro. ¡Téngala! ¡Téngala! ¡Control y pase! ¡Pase! ¡Téngala, Contelo! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Teo, Teo, hasta acá! ¡Teo, Teo! ¡Anda, anda guía! ¡Venocida guía! ¡Todo, vaya para el centro! ¡Leo! ¡Ven a lo que te dije! ¡Se fuiste! ¡Para adelante, Leo! ¡Para adelante! ¡Bien! ¡Todo! ¡Dor! 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 ¡No! 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 ¡ Ahí, ahí ya. ¡Leo, vamos que no pique, Leo! ¡Santi! ¡Vamos, que no pique, Leo! ¡Leo,自由mente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lina, con la banda! 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 Teo, Paolo, cubrí. Paolo. ¿Cómo te voy a, Teo? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Aprenda ahí! ¡Acai! 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 ¡Vamos, acai! ¡Vamos, acai! ¡Vamos, acai! ¡Anda! ¡Leo! ¡Leo! ¡No dejes que pase! ¡Contra la primero! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Bien! ¡Ahora vaya! ¡Ahí le toca, Paolo, Teo! ¡Y usted se mete al centro, Teo! ¡Está! ¡Lo seguro, lo sabía! ¡Está, hasta, está, Molina! ¡Ey! ¡Ey! ¡De frente al altar con ese rebote! ¡Teo, Teo! Adentro, Teo. ¡Ale, Teo! ¡Ale, Teo! ¡No lo van a encantar, no lo van a encantar! ¡No lo van a encantar! ¡Teo, atrás de él, Teo! ¡Atrás de él, atrás de él! ¡Mauro! ¡Cierre espaldas a la línea, Teo! ¡Arriba, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segura! ¡Segura! ¡Segura, segura! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Con la banda! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Tiene! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, uno! ¡Vaya! ¡Roque! ¡Cérrate, Paolo! ¡Cérrate! ¡Paolo, cerrate! ¡Cérrate! ¡Cúbrala, cúbrala! ¡Axel! ¡Listo! ¡No se vaya tanto! ¡Mauro! ¡Fíjense, fíjense! ¡Vaya Molina, vaya! ¡Vaya Leo, vaya! ¿Por qué la dejó pasar, Marco? ¡Marco, discúlpela! ¡Vaya! ¡Axel! ¡Axel! ¡Estamos defendiendo! ¡Vale! ¡Ahora vaya Colima! ¡Vaya! 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 ¡Vaya Leo! ¡Vaya Leo! ¡Vaya Leo! ¡Aplausos! 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 ¡L speaker! ¡Vamos! 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 ¡Largo Navidad! ¡Cerrate todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya Leo! ¡Vaya! ¡Toco! ¡Abra! ¡Bien Leo! ¡Vaya! ¡Vaya Leo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya Leo! ¡Vaya Leo! ¡Roma Pablo! ¡Que tenga esta bien! ¡Acsel! ¡Aquiel! 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 ¡Abrí, abrí! ¡Más, Dios mío! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí, abrí, abrí! El palo. Ahí va. ¡Pepice, vaya! ¡Dé una, Edme! ¡Dé una, dé una! ¡Anda, andamos! ¡Cállate! ¡Abrí, abrí! ¡Está dormida, Alberto! ¡Aguarra, Gabi! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Saca! ¡Y al Molina! ¡Bien! ¡Vaya, Axel! ¡Vaya, Axel! ¡Vaya, Axel! ¡Vaya, Axel! ¡Que la gana! ¡Vaya, vaya, vaya, Leo! ¡Vaya! ¡Rechazo! ¡Vale! ¡Vaya, Axel! ¡Vaya, Axel! ¡Vaya, Leo! ¡Vaya! ¡Hasta el fino! ¡Gol! ¡Vaya, Leo! ¡Señor! ¡Vamos a cada! ¡Vamos a cada! ¡Quién es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Alberto! ¡Aquil Jesús! ¡Bien, controle! ¡Ahí está! ¡Rechazo! ¡Rechazo, Michael! 1 por 1, con todo el segundo. ¡Pasadela, Messi! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuera, Mauro! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Anda! 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 ¡Anda ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!